Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy mi querido Sergio Morales, en esta ocasión vamos a hacer lo que es una afinación a una camioneta Patriot 2012. ¿En qué consta lo que es la afinación? Consta lo que es el cambio de filtros, tanto de aceite, aire de gasolina, cambio de buquillas, servicios de aceite de motor, lo que es también lavado de inyectores, cuerpo de aceleración y sensores. A esta camioneta ya le hicimos todo, falta lo que es la lavada de inyectores que vamos a hacer en este momento. Con una boya electrónica, como pueden ver, que se prende en este botón y se maneja con un escáner. Lo que es a 40 metros de distancia, se puede operar, es una boya inaláptica, única lo que es en esta región, nadie la tiene, es marca Tecnino. Como lo ven, en este momento vamos a hacer lo que es, a la lavada de inyectores. Con este escáner se opera lo que es la boya, es un escáner lo que es inalámbrico. Como Cuando repites ahora se puede manejar lo que es a 40 metros de distancia. En este momento ya están lavando lo que son los inyectores, con nuestra boya electrónica marca tecino. Que se lavan un promedio de 20 minutos, es lo que es la duración, tardar que es en sacar lo que es el líquido. En este momento ya terminamos lo que es el lavado de inyectores, quitamos la boya, desconectamos, conectamos lo que es la alimentación, terminamos lo que es el lavado de inyectores, vamos a hacer lo que es un lavado externo, lo que es de motor. Bueno como pueden ver ya terminó que es la afinación completa, como cortesía tenemos un plus para los clientes y amigos, lo que es una revisión de frenos en general visual, tanto de suspensión, lo que es de niveles, tanto diferencial, transmisión, rayador, niveles lo que es en general todo. Los esperamos en carretera federal, esquina Río Pantepec, Colombia PODO 50, en Álamo, Vaya Cruz, como mayor referencia.